Buenos días, República Dominicana, buenos días, país. Se inicia el rumbo de la mañana después que el ingeniero Carlos Peña abre y corre las cortinas a las seis a través de Telefuturo, Canal 23, Rumba 98.5 y Premium 101.1 y deja el escenario listo para el equipo de las siete de la mañana. Hoy, 22 de junio, finalizando el mes, un hospital para el sur de la República Dominicana, un hospital regional traumatológico, un centro de trauma, un hospital de tercer nivel para el sur del país. Y tenemos que hoy, señores, muchas informaciones. El choque de la fiscal Rosalba Ramos con el inspector general del Ministerio Público. La mesa de discusión para afrontar los precios del presidente de la República. La encuesta que hace el PNUD en América Latina. Nicaragua en el centro, otra vez, del huracán político, ahora con la detención de otro opositor, Miguel Mora, periodista detenido en Nicaragua. 10 millones de vacunas procedentes de China desde que se inició este proceso. Hoy se esperan en la semana otro lote de millones de vacunas que vienen de la China. No hay condiciones para una reforma fiscal, dice el presidente Luis Sabinader. Y también habla de subsidios para el PAN, la energía, los combustibles y otros renglones de la economía doméstica. En un informe que deberán rendirle en 10 días y las medidas del lugar. Habló de impuestos indirectos. Sería, en este caso, por ejemplo, cobrar menos en aduana, los fletes, para que no le transfieran el precio de las materias primas que vienen del exterior. A los que menos pueden, a los consumidores. Y otra información de este día, señores, es que educación llama al concurso nacional para escoger el personal de las escuelas. Se anuncia otra vaguada que estará impactando el territorio nacional. Especialmente la zona norte, nordeste y suroeste y la cordillera central. También, la República Dominicana tiene 54.200 personas activas con COVID-19. Ayer se notificaron 858 casos y dos defunciones. Y hay que hacer votos y tener la esperanza de que esto empiece a bajar a partir de esta semana, que es la tercera semana del rebrote, al finalizar estos cinco días. Se espera que bajen tanto la positividad como la tasa de letalidad y, por lo tanto, el número de ocupación de camas que por primera vez se situó por debajo del 50% ayer. Eso esperamos y hacemos votos porque así sea. Una diputada del PLD, Josefa Mejía Macea Porocoa, se fue de ese partido y abandonó al igual que dos regidores y un alcalde de un municipio de Santiago. Señores, la diputada del PRM por La Vega, Rosa Málaga Pilar de López, está siendo investigada por el magistrado encargado de lavado y narcotráfico, Pedro Inocencio Amador Espinosa, es el encargado de su investigación y de la acusación que pesa sobre ella. Esas son las principales informaciones. Además de que se incautaron ayer 263 paquetes de cocaína en la costa de Barahona, otro palo de la DNCD. ayer y qué decir de las cárceles y de la situación que se presentó en San Francisco de Macoré y Regimiento Duarte, donde un reo mató a otro dentro de la cárcel de varios disparos y luego se atrincheró con un arma allí hasta finalmente entregarse en la madrugada. Señores, la persona, oigan esto, país, la persona asesinada era prestamita dentro de la cárcel y lo iban a atracar dentro de la cárcel con una pitola dentro de la cárcel, donde además encontraron armas, drogas, cuchillos, teléfonos celulares 59 en total y no solo eso, sino también una máquina traga moneda. Se supone que el alcalde de ese recinto carcelario y el personal que elabora debe estar hoy sometido a la justicia. Qué delincuencia organizada. Ellos mismos propician la delincuencia en la cárcel. Los mismos que dirigen esos lugares que son reclusorios de internos, privados de libertad. Ellos mismos encabezan la delincuencia y los carteles en las cárceles. Son los propiciadores de la criminalidad dentro de la cárcel. Qué barbaridad. Y la información que tenemos de la encuesta del PNUD es sumamente diagnóstica. La proporción por país de los que creen que estamos gobernados en beneficio de unos pocos es un tema que trata el programa de Naciones Unidas mediante una encuesta levantada en toda América Latina. Un análisis crítico del PNUD para América Latina y el Caribe en el que se analiza el componente de las élites económicas que en esta evaluación salen muy mal parada por la población general. Por ejemplo, el estudio titulado Atrapados, alta desigualdad y bajo crecimiento en América Latina y el Caribe señala que en el año 2020 el 77% de la región creía que existe la percepción común de que son gobernados en interés de unos pocos grupos poderosos y no por el bien de todos. Oigan los bien ricos del país, 77% del año pasado y cuando se va a la medición país por país en Paraguay 95% cree que son gobernados en interés de un grupito que se beneficia y es el renglón más elevado para un país. Los ciudadanos de Paraguay creen que están gobernados solo para una élite un pequeño número de empresas gigantes y de ricos poderosos. El informe regional de desarrollo de este 2021 no se aleja de ahí y señala que en América Latina recauda más impuestos más bajos que los países similares y tienen una proporción limitada de recursos provenientes de los impuestos principalmente de las rentas personales. Pero oigan bien señores oigan bien cómo está distribuido ese fenómeno de percepción de que en América Latina se gobierna para uno poco y para un grupo. Esta es una noticia que no va a tener primera plana no va a ser discutida por la presa muy pocos periodistas se enfocarán en ella pero para mí es la información del mes quizá del año porque habla del gasto redistributivo de los subsidios de las exenciones de las operaciones del apoyo de lo que se invierte en los pobres y en la educación en la salud de todo es un informe completo en El Salvador el 46% cree que se gobierna para unos pocos en Nicaragua el 55% en Uruguay el 58% en República Dominicana el 63% ocupando el cuarto lugar en México el 70% en Guatemala el 72% en Bolivia el 74% en Brasil el 77% el promedio latinoamericano 77% cree que se gobierna para un grupito para unos pocos para unos pocos y eso se dispara en Panamá con un 81% en Perú con un 89% en Chile con un 91% y en Ecuador con un 89% Costa Rica 91% y Paraguay 95% el promedio de América Latina 77% 77% ¿sabes qué significa esto? que 77% de cada ser humano que habita en nuestra región está convencido de que los gobiernos son de grupos de élites y tienen toda la razón los latinoamericanos son grupos poderosos minoritarios pero muy poderosos los que se encargan del destino económico y social de estos pobres países y eso señores eso tarde o temprano tendrá un impacto demoledor y lo va a tener porque la dialética es ciega ella no anda mirando sencillamente se produce y el día que le llega la hora las cosas ocurren y en los procesos sociales estos fenómenos estallan sencillamente no dicen si va a ser justo bueno bueno ético histórico no sencillamente se producen y dependiendo quién lo encauce y cómo se encauce entonces tendrá las repercusiones que conocemos como las consecuencias de la historia un continente injusto el más injusto de todo el globo terráqueo donde menos se distribuye en proporción a la justeza a la equidad al equilibrio es nuestro continente y nuestra región y nuestro país es un clarísimo ejemplo de esto creciendo por más de 50 años más de 50 años en crecimiento sin embargo los resultados sociales humanos son pírricos penosos y algunos dan vergüenza como la educación y el sistema sanitario se construyen hospitales para ser semi privatizado y el sistema de salud lo que hace que en vez de dar el derecho humano a la salud lo convierte en un negocio se construyen carreteras con el costo más elevado que se pueda establecer por kilómetro construido y siempre están involucrados empresarios y políticos empresarios y políticos se construye por ejemplo para citar solo un ejemplo uno solo la carretera esta de Samaná y se le pega un peaje sombra que tiene que pagar el país por 30 35 años todo lo que le falte a ellos para completar su super ganancia habiéndose llevado ya 26 mil millones de pesos y todavía quiere más eso es una equidad una inequidad que usted no lo va a ver en un país donde el desarrollo desigual sea la regla como en este país hablar de la educación no amerita más ponderaciones que decir que somos el peor país para educarse en América Latina eso significa demasiado decir que somos el peor país como sistema educativo es una vergüenza porque nuestro sistema de enseñanza y aprendizaje está colocado en el último lugar de una medición que se hizo hace tres años hecho por organismos internacionales donde el sistema educativo nuestro es una verdadera desgracia para los niños y las niñas y que hablar de los jóvenes sin empleo sin oportunidad somos campeones en jóvenes que ni trabajan que ni estudian campeones en toda la región embarazos en menores nuestras niñas se empiezan a embarazar desde los 11 años de edad y tenemos un promedio de 23% de cada madre que pare en este país tiene menos de 18 años y puede alcanzar hasta un 18% cuando se habla de niñas de menos de 16 años de edad una desgracia una tragedia humana y social y familiar que no tiene límites porque eso es una rueda que va aplastando la vida de personas jóvenes y los descendientes que llegan a una edad en que no deberían estar pariendo sino formándose en las escuelas y en las universidades nuestro país tiene más de un 52% que no tiene agua potable tienen que buscar agua en un jarro todavía o en el siglo XIX más de 50% de los hogares dominicanos tienen que buscar agua con una cubeta agua para consumir una verdadera desgracia la mortalidad infantil y materna nosotros la República Dominicana está dentro de los 4 o 5 países donde se le mueren más niños los primeros 28 días de nacidos donde se mueren más mujeres por 100 mil habitantes o sea que esas son cifras oscuras que no hemos podido superar en décadas aunque con sentido de justicia han mejorado en algunos aspectos qué decir qué decir de los renglones de desarrollo República Dominicana por ejemplo siendo el país que más crecido de América Latina era el que tenía menos ascenso social y eso lo midió el mismo programa de Naciones Unidas el PNUD qué hizo el PNUD midió en América Latina cuáles países ascendían en la escala de desarrollo por ejemplo de la pobreza o de la miseria un escalón hacia arriba ustedes saben cuál es el crecimiento de República Dominicana 2.3 2 de cada 100 ascienden 2 de cada 100 son los que ascienden en la escalera del desarrollo en América Latina el promedio era 12.3 y en nuestro país 2.3 otra verdadera tragedia social y qué decir del salario nuestro salario está dentro de los peores salarios de todo el continente dentro de los 7 países que menos gana una persona en lo público y en lo privado donde el 77% 77 de cada 100 empleados gana señores menos de 15 mil pesos y un 82 83% gana menos de 30 mil pesos o sea estamos hablando de salarios verdaderamente deprimidos y de poder adquisitivo en el suelo y esto se ha acumulado por años y años y años a través del tiempo sin variación porque siempre el modelo de desarrollo nuestro está basado en esa condición de élites y grupos oligárquicos que son los que se benefician grandemente de la riqueza y de la productividad como ocurre en el presente y como se se puede medir en el presente gobierno los mismos grupos las mismas élites los mismos apellidos siempre gravitando mayormente y de manera definitiva en el destino y el interés de la nación no hay que señalar otros parámetros accidente de tránsito número uno en el mundo número uno en el mundo en accidente de tránsito dilapidación y malversación de los recursos públicos dentro de los primeros países según el world economy forum dentro de los países que más malgastan en vanidad en pendejada en tontería para alimentar el ego de los funcionarios el congreso más caro de la región el único el único que tiene barrilito corralito diáctico dietas dinero hasta para para los bostezos hay que darle a los legisladores nuestros siendo uno de los peores congresos de la región y de los más caros y ni hablar de la percepción de la corrupción ni hablar de la corrupción que sigue como un cáncer enquistado en el alma nacional y en toda la administración pública quinto país en corrupción de américa latina segundo país en soborno segundo en falsificación de bebidas alcohólicas y segundo en falsificación de cigarrillos y tabaco o sea hay que decir que hemos crecido claro que sí hemos como decía ayer danilo día el pld hizo crecer el país creció hay en construcciones crecimiento económico nadie lo duda experimento alza pero crecieron otros fenómenos paralelos que niegan ese crecimiento económico y que laceran la vida de la inmensa mayoría del país de modo que este estudio que nos coloca no entre los peores pero muy mal parado de los países donde se gobierna para una élite según los ciudadanos demuestra una vez más por qué el cambio de rumbo verdadero y de un nuevo modelo político social con una mirada humana tecnológica y desarrollista se impone Joel en la República Dominicana no 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 no